Para todos los niches Mídez carga Oiganos pavos y pavas Mídez carga singular Olviden todas las penas Bailen hasta reventar Mídez carga Mídez carga Mídez carga Mídez carga Bailen pavos y pavas Mídez carga Hay ritmos que si se bailan Y alegran al corazón Pero como pides carga No encuentran nada mejor Bailen pavos y pavas Con la flauta Bailen pavos y pavas Con la flauta Bailen pavos y pavas Para ti, pavita Con la flauta Bailen pavos y pavas Con la flauta Bailen pavos y pavas Con la flauta Bailen pavos y pavas Bailen pavos y pavas ¿Para qué lo goces? Baile pavos y pavos Vile espalda Baile pavos y pavos Vile espalda Baile pavos y pavos Vile espalda